Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la hipertensión resistente. Hipertensión resistente, bueno, es una forma de hipertensión arterial, o sea, cuando permanece elevada. A pesar de que el paciente esté tomando tres o más medicamentos antihipertensivos, y aunque sean de diferentes clases, incluyendo diuréticos, a pesar de que sean las dosis adecuadas, pues sí, no le baja. Sigue la hipertensión. Esta condición puede ser más complicada de manejar, y suele estar asociada a factores subyacentes o a condiciones coexistentes que dificultan su control. Bueno, hay que ver entonces las características. Bueno, tiene dificultad para controlar. A pesar de la adherencia al tratamiento y de cambios en el estilo de vida, la presión arterial sigue sin estar bajo control. Otra característica es que la persona utiliza diferentes o múltiples medicamentos. A veces requiere el uso de tres o más fármacos antihipertensivos, incluyendo generalmente un diurético, y aún así no se logra el control adecuado. Otra característica son los factores contribuyentes. O sea, que puede estar asociada esta hipertensión resistente a problemas renales, a la amnés del sueño, a la obesidad. Uso de ciertos medicamentos como antiinflamatorios, no esteroideos. Otro factor es el consumo excesivo de alcohol, o también de sal, o también puede ser otros trastornos hormonales. Otra característica es que se necesita a veces la evaluación especializada. A menudo se necesita una evaluación más profunda, ¿no?, para identificar las posibles causas secundarias de la hipertensión. Bueno, la evolaria se compre y se entiende perfectamente bien eso, y entonces el camino se acorta para la solución. Y sí nos mencionan a dónde vamos, que se necesita un manejo especializado, que se necesita un especialista, que va a necesitar de un cardiólogo, de un nefrólogo, para ajustar el tratamiento y explorar opciones adicionales para todo eso. Y implica una complicación estar con diferentes personas, con diferentes especialistas. En el volario hay soluciones eficientes, certeras. Bien, entonces la hipertensión resistente puede ser silenciosa, o sea que no presenta síntomas específicos, así como ocurre con otras formas de hipertensión. Sin embargo, debido a que la presión lateral no está controlada adecuadamente, pueden aparecer algunos signos y síntomas relacionados con la elevada presión de los vasos sanguíneos. ¿Cómo cuáles? ¿Verdad? Dolores de cabeza frecuentes, especialmente en la parte posterior de la cabeza, lo que llamamos nuca, o al despertarse, claro. No todos los pacientes experimentan esta situación, pero sí, la mayoría. También otro signo o síntoma es el mareo, el aturdimiento, esa sensación de desorientación o vértigo, que como que gira lo que está a nuestro alrededor de manera muy violenta. Ese es el vértigo. Está uno en su recámara, deja uno caer de espaldas para recostarse, y viene el vértigo, gira toda la casa, pero así, como si estuviéramos dentro de la lavadora. Muy rápido, hasta se agarra uno de las cobijas. Es el vértigo. Desorientación, que uno pregunta, a caray, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿A dónde iba? ¿A dónde vengo? O sea, se desorienta. No saben dónde está. Y eso puede ser más notable en situaciones de estrés, de cuando andan nervioso. Y sí, como decía yo, en los cambios bruscos de posición, me levanto de golpe, me dejo caer en la cama, me empino para recoger algo, son los movimientos bruscos o los cambios bruscos de posición. Y es cuando viene ese accidente a la gente, se agacha así para recoger algún objeto, le da el mareo, le da el vértigo y bueno, cae de cabeza. Se lastima, ¿no? Se lesiona. Por lo mismo no controla. A veces presenta dificultad para respirar, estamos hablando de la hipertensión resistente. Ahí puede haber dificultad para respirar, especialmente cuando uno está en actividad física o debido al esfuerzo adicional, es que el corazón debe realizar trabajos extraordinarios para bombear la sangre, entonces cuando tenemos dificultad para respirar. Mi visión borrosa, o bien puedo ver, bueno, puedo percibir alteraciones visuales. Eso se debe a la consecuencia del aumento de la presión en los vasos sanguíneos de mis ojos. Aumenta la presión. Luego la persona puede presentar palpitaciones o latidos irregulares. Esa sensación de que el corazón late más rápido o de manera irregular, o sea, dando brincos, decimos. Hoy fatiga y debilidad. Esa sensación constante de cansancio, incluso después de un descanso adecuado. Bueno, seguimos cansados. Esto se debe al esfuerzo adicional del corazón. Puede presentarse un dolor muy intenso en el pecho. ¿Recuerdas? Estás platicando entonces de la presión alta que no se controla, como le llamamos también, hipertensión resistente. Entonces puede presentarse un edema, o sea, un hinchazo, aquí en mis tobillos, en mis pies, en mis piernas. Eso indica una posible afectación. Puede ser renal o puede ser cardíaco. Hay sangrado nasal frecuente, aunque no es específico, pero hay sangrado nasal frecuente. Ese puede ser un signo asociado a picos de presión arterial muy altos. Cuidado con eso. Ese zumbido de oídos que se llama tinitus suele presentarse como un zumbido constante o intermitente. Esto está relacionado con alteración del flujo sanguíneo. Hay confusión y dificultad para concentrarse. Esos niveles elevados o persistentes de presión arterial alta, ¿verdad? Pueden afectar la función cognitiva. Entonces van a causar problemas de memoria o concentración. Hay sangrado ocular. Pequeños vasos sanguíneos en los ojos pueden romperse debido a la presión elevada. Y eso causa manchas rojas o hemorragias visibles en la parte blanca del ojo. Ahí está el escurrimiento rojo, ¿verdad? Que es un sangrado ocular porque los pequeños vasos sanguíneos de los ojos se rompieron. Hay dificultad para dormir cuando se tiene este tipo de situación. Dificultad para dormir. Hay un malestar general o hay una ansiedad derivada de la hipertensión que no se controla. Por supuesto que interfiere con el sueño. Me causa insomnio o despertar es frecuente. O sea, despertarse cada ratito. Esa sensación de opresión o presión en el pecho. Opresión o presión en el pecho. Es como un dolor torácico. Esta sensación puede ser signo de sobrecarga cardíaca o un presagio. De complicaciones más graves. Mi orina se convierte en orina espumosa o orina oscura. Eso ya está indicado daño renal. Es un problema común en personas con hipertensión resistente. Ya estamos platicando. La que no se controla. La hipertensión resistente. Esto se debe a la alteración de la filtración de los riñones cuando ya mi orina es espumosa o mi orina es oscura. Claro, se presentan problemas sexuales. Se presenta la disfunción eléctrica en hombres. O la reducción de su sexual. Bueno, también en ambos géneros. Eso ocurre debido a la afectación del flujo sanguíneo. Debido a los medicamentos. Todo a muchos la persona con esta situación. Y aún así no controla. La persona percibe entumecimiento o debilidad en sus extremidades, en sus pies. Eso ocurre si la hipertensión está comenzando a afectar ya la circulación periférica o el sistema nervioso. Y empieza a haber deterioro. Entonces se me entume en mis pies. Hay un aumento de peso inexplicable. ¿Por qué? Porque es agua, ¿no? Que se llame edema o retención de líquidos asociados a problemas cardíacos o renares. Cualquier tipo de problemas, pues se contribuye al aumento de peso no relacionado con la dieta. Nada que ver con la comida. Pero está reteniendo líquido, entonces aumentamos de peso porque nos volvemos botas de agua. Hay alteraciones también, se presentan alteraciones del ritmo cardíaco, lo que se llama arritmias. Las alteraciones en la presión arterial pueden desencadenar las arritmias. O sea, se siente como si se nos saltara del pecho y del corazón. La persona experimenta en sus emociones ansiedad o irritabilidad. La hipertensión no controlada, que es el tema de hoy. Hipertensión resistente, o también se le puede llamar hipertensión no controlada. Puede afectar el estado de ánimo, genera ansiedad, ese cambio. O sea, hay cambios emocionales muy frecuentes. Bueno, para comprender mejor de qué manera coloquial, o de qué otra forma, nos podemos referir a la hipertensión resistente. Es la forma más formal de mencionar el padecimiento. Pues podemos decir que es una presión arterial difícil de controlar. Se usa para expresar la dificultad de manejo de esta condición. O podemos decir que es una presión rebelde. Sí, porque no se deja controlar. O presión, alta presión, terca. O sea, se niega a bajar. A pesar del tratamiento. A pesar de tanto fármaco. O sea, hipertensión que no cede. Sí, indica que la presión sigue elevada sin importar los esfuerzos para reducirla. O también se le puede llamar presión incontrolable. Sí, describe la presión que no se ha logrado normalizar. Podemos incluso decir presión que no baja con nada. O sea, nos señala la falta de respuesta a los tratamientos habituales. Alta presión imposible de bajar, también se le puede llamar. Porque resalta la dificultad extrema para controlar la hipertensión resistente. Y así, con ese tenor, podemos describir de manera simple la hipertensión resistente. ¿Causas? Bueno, son diversas. Puede haber condiciones médicas subyacentes. O sea, enfermedades, ¿no? Como enfermedad renal crónica o renal del sueño. Esternosis de la arteria renal. O sea, un estrechamiento de las arterias que suministran sangre a los riñones. Son varias condiciones. O el uso de medicamentos también. Echarle ojo a eso. Algunos medicamentos como los antiinflamatorios, no esteroides. Los esteroides, los esteroides también. Los anticonceptivos orales. Los descongestionantes. Y ciertos antidepresivos. Pueden interferir con el control de la presión arterial. ¿Qué tal? Viendo eso, ¿no? Descartando. La obesidad también. Genera esto, ¿no? El sedentarismo. El exceso de peso. La falta de actividad física. Aumenta la resistencia a la insulina. Y la carga sobre el corazón. Eso contribuye a la hipertensión. El consumo excesivo de sal. El consumo excesivo de alcohol. O sea, dietas altas en sodio. O un consumo excesivo de alcohol. Pueden dificultar. La regulación de la presión arterial. También el estrés. Ese estrés crónico. Ese estrés constante. La falta de manejo adecuado. Eso nos lleva a la presión arterial elevada. Y descontrolada. Muy difícil de bajar. Bueno, más causas. Cuando se retienen líquidos. Es cuando tenemos ya problemas con la insuficiencia renal. Eso lleva a la acumulación de líquidos en el cuerpo. Aumenta el volumen de sangre. Y por ende, cuando aumenta el volumen de sangre. Por retención de líquidos. O sea, por mucho líquido en la sangre. Pues. Nos provoca la presión arterial elevada. Si son bellas las causas. Las iremos viendo. Por lo pronto vamos al corte y regresamos. Bien, estamos platicando entonces de hipertensión resistente. Más fármacos, más fármacos y más diuréticos. Y sigue igual. La persona, claro, se alarma bastante. Estamos viendo qué es lo que contribuye, ¿no? A la hipertensión resistente. Vimos ya retención de líquidos. La diabetes mal controlada. Eso influye mucho. ¿Por qué? Porque se dañan los vasos sanguíneos. Afecta la regulación de la presión arterial. O sea, se complica. También resistencia a la insulina. Lo que llaman prediabetes. Es común en personas con síndrome metabólico. La resistencia a la insulina puede aumentar la presión arterial. Y, claro, dificultar su control. También la anemia, ¿eh? Falta de oxígeno en la sangre. Y los niveles bajos de glóbulos rojos. Eso puede causar un aumento reflejo, así se le llama. Aumento reflejo en la presión arterial. Porque es un mecanismo de compensación. Entonces, mejor hay que atender la anemia con oportunidad. El fumar. El tabaquismo, ¿no? Daña los vasos sanguíneos. En sí produce vasoconstricción. O sea, encoge el diámetro interior de los conductos sanguíneos. O sea, estrecha. Inmediatamente, ¿qué pasa? Se eleva la presión arterial. Menos espacio adentro, ¿no? De donde debe de conducirse la sangre. Se estrecha, pues aumenta la presión. ¿Quién lo provoca? El tabaco. Entonces, se reduce la elasticidad de las venas. Y aumenta la presión arterial de manera sostenida. También hay algo que se llama hipertensión de bata blanca prolongada. ¿Sí sabían? No. Cuando uno va a una instalación médica a tomarse la presión, ¿no? Nos estresa en ese momento. Se nos eleva la presión. Y puede ser un problema persistente. Nos estresa estar ahí en esos sitios, en esos lugares, ¿no? Y entonces se nos sube la presión. Ya saliendo de ratito se nos baja, se nos normaliza. Puede ser eso también, ¿no? No sentirse a salvo, a seguridad. Bien, entonces también tenemos que ver las consecuencias, ¿no? Porque, pues, aparte de todo esto de que es un riesgo mortal, que a veces no avisa. Asesinos silenciosos le llaman a la presión arterial. Ahora imagínense esta. Qué resistente. O sea que, para bajarla causa mucha dificultad, mucho trabajo. Peor, ¿no? Bueno, puede provocarse un daño cardiovascular. O sea que tener la presión bajo esta situación alta, ¿no? Sin poder bajar, pues nos pone en riesgo de enfermedades del corazón. Como cuál es insuficiencia cardíaca. O sea que no trabaje bien. Angina de pecho. Infarto. Una parte del corazón deje de ser... Bueno, deja de ser útil, ¿sí? O sea, necrosa, se muere. También nos provoca arritmias. ¿Por qué? Porque el corazón hace un sobresfuerzo para bombear sangre. Cuando la presión está elevada, trabaja más. No puede dejar de trabajar, imagínense. Pero ya lo hace con dificultad extrema. Es solo una cosa. Imagínense, hay más todavía. Pero bueno, que nos platique de soluciones. Tenemos soluciones. Está con nosotros J.D. Rodríguez. La conocemos ya. Excelente herbolaria. Maneja bien las fórmulas hermanas. Conoce la medicina tradicional. Tiene consejos muy útiles. Y conoce de plantas. En verdad, bastantes que nos pueden solucionar muchos problemas. Tales como este. Así que vamos a escucharla. J.D. Rodríguez, bienvenida. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Pues sí, la hipertensión resistente es aquella que no está respondiendo adecuadamente a esta combinación de medicamentos antihipertensivos. Y pues claro que va a plantear un desafío muy importante para aquellos de quienes la padecen. Y hoy quiero platicarles de un tesoro que ha sido subestimado durante siglos. Y que en estos últimos años pues ha estado resurgiendo como uno de los superalimentos más poderosos de la naturaleza. El alpiste canadiense. Un consumo diario de alpiste canadiense va a ser capaz de reducir la presión arterial. Va a apoyar con la flexibilidad de nuestros vasos sanguíneos. Y esto se va a ver reflejado en un cuerpo que esté recibiendo un flujo sanguíneo constante de oxígeno y de nutrientes esenciales para el funcionamiento y la reparación de nuestros órganos y de nuestros tejidos. Pero no solo eso. El alpiste canadiense mejora también la salud de los riñones. Los riñones son el órgano que está encargado de regular la cantidad de sodio y agua que hay en el cuerpo. Y si no están funcionando correctamente, se va a ver reflejado en un aumento de la presión arterial. Entonces también es importante que apoyemos en este sentido. El alpiste canadiense que quizás asociemos con el que alimentamos las aves, pues es muy diferente al alpiste canadiense. Este en realidad, el alpiste canadiense, pues es una joya que está repleta de beneficios para los seres humanos. Y a diferencia del alpiste convencional, que se cultiva en condiciones donde no se siguen las mejores prácticas agrícolas y que se enfocan más en una producción masiva para la alimentación animal, pues bueno, no hay que considerarlo. El alpiste canadiense se distingue porque es un alpiste cultivado en tierras ricas de nutrientes, bajo rigurosos estándares de calidad que van a garantizar que hay un producto libre de sílice, este componente que puede ser dañino si es consumido por los seres humanos. El alpiste canadiense es apto, es seguro y también es muy nutritivo para el consumo humano. Y es apreciado no solo por la pureza, sino que también concentra en su pequeño tamaño una gran cantidad de nutrientes. ¿Por qué nosotros deberíamos considerar incluir, pues, el alpiste canadiense en nuestra dieta diaria? Pues bueno, es reconocido por la capacidad que tiene para la regeneración de los hepatocitos, estas células del hígado, que van a reflejarse al ser un desintoxicante nutral y muy efectivo para uno de los órganos más importantes del cuerpo. Y un cuerpo libre de toxinas va a funcionar de manera más eficiente y se va a traducir en que haya mayores niveles de energía. Además de que un hígado sano va a procesar mejor los nutrientes y va a distribuir mejor la energía. Con cada infusión de alpiste canadiense le estamos brindando a nuestro organismo y a nuestro hígado la oportunidad de purificarse, regenerarse y también funcionar a su máxima capacidad. El alpiste canadiense no solo ofrece una fuente de energía natural gracias a la concentración de proteínas vegetales que contiene, sino que también es excelente para la construcción y reparación de nuestros músculos. El alpiste canadiense tiene una gran proporción de aminoácidos que son esenciales para la construcción de nuestro crecimiento muscular. Y a diferencia de otras fuentes de proteínas vegetales, el alpiste canadiense está proporcionando una proteína de digestión fácil y muy rápida. Además de que estas proteínas de alta calidad contienen muy bajo contenido de grasas y carbohidratos. Y lo va a ser una opción perfecta para aquellas personas que están buscando un suplemento que esté limpio, pero que a su vez sea muy eficiente en su dieta para el desarrollo muscular. Además de que el alpiste canadiense es muy rico en enzimas y en antioxidantes, estas enzimas no solo van a facilitar nuestra digestión, sino que también van a desempeñar un papel muy importante en la descomposición de nuestras grasas. Y se va a convertir en un poderoso alado para aquellas personas que estén buscando controlar su peso o también reducir niveles de colesterol o triglicéridos en la sangre. Y más allá que la pérdida de peso, pues este pequeño grano, el alpiste canadiense, tiene esta capacidad de regular la presión arterial y regular los niveles de glucosa. Entonces, para aquellas personas que estén padeciendo de diabetes y hipertensión a su vez, pues bueno, pueden ayudar a reducir estos niveles y también reducir esa sensación de cansancio y baja energía que estas dos enfermedades pueden ocasionar. Con el consumo regular de alpiste canadiense se va a lograr que haya una liberación más constante de glucosa y que se proporcione energía de manera uniforme. Entonces, imaginen que este suplemento tiene el poder de hacer una limpieza completa en nuestro cuerpo, proteger nuestro corazón, mejorar la digestión y también rejuvenecer los órganos internos como los riñones y el hígado. Y todo esto es el poder del alpiste canadiense. Recuerden que su perfil nutricional, pues bueno, va a ser muy efectivo, va a ser muy simple y es una solución completamente natural. Y más allá de que el alpiste canadiense sea un grano, pues es un elixir de vida, es una herramienta que podemos utilizar para cualquier régimen de bienestar. Y si usted está buscando un cambio positivo en su presión arterial, pues bueno, el alpiste canadiense es el suplemento que usted ha estado buscando. Regresamos contigo, Rodrigo. Vamos al corte. Regresamos pronto. Bien, no se le olvide que cuando usted solicite una fórmula, también proporcione, eso ayuda bastante, también proporcione un correo electrónico para que una vez que esté elaborada la fórmula, se le envía a ese correo electrónico que usted nos va a indicar. Así no hay tardanza, así inicia su tratamiento con prontitud. Bien, entonces, por otro lado, nosotros elaboramos una fórmula en el transcurso del programa. Esa fórmula la colocamos directamente en nuestra página, para cuando usted visite la página, nuestra página, encuentre la fórmula que usted requiera, que usted necesite, y de esta forma puede reenviarle a alguien, o bien usted puede solicitar, puede pedir, puede comprar a través de la tienda en línea su fórmula. Y esa fórmula, pues le va a llegar directamente hasta las puertas de su hogar, en tiempo breve, con la ventaja de que no tiene que pagar flete, no tiene que pagar envío, así que conviene. La página, entonces, para que usted la visite, vamos anotando la dirección de la siguiente, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx Les recuerdo que ustedes pueden escuchar nuestro programa a través de Spotify, a través de iVox, con la voz del ángel de tu salud, no se lo olvide, la voz del ángel de tu salud. También puede comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de internet, puede comunicarse a través de ex, antes Twitter, con arroba la voz, guión bajo del ángel, arroba la voz, guión bajo del ángel, o puede comunicarse por Facebook con el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México, o también puede ver contenido en Instagram con el ángel de tu salud MX, el ángel de tu salud MX. Bien, vamos entonces ahora a mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Ixtapalapa, nuestro patrocinador en Ixtapalapa, la dirección de su nueva ubicación es Avenida Tláhuac, número 19, Tláhuac, número 19, colonia Los Cipreses, casi esquina con el Vítex Tapalapa, a un lado de Comex, a pocos pasos de la estación del metro Atlalitco, correspondencia de la línea 8 y la línea 12. Alcaldía de Ixtapalapa, anotamos teléfono para más informes 55 56 32 92 58, 55 56 32 92 58, centro de asesoría volaria en Xochimilco, es Ciudad de México, la dirección de la siguiente, anotamos, Avenida Morelos, número 128, local F, barrio de San Pedro, Xochimilco, entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc, y a dos cuadras de la estación de Atre Ligero, la estación Xochimilco, y a dos cuadras también del mercado principal allá en Xochimilco. Anotamos teléfono, 55 56 41 95 68, Tienda, esta Ciudad de México, ahí en el centro, en Circunvalación, en la Merced, va a la dirección, Avenida Anillos de Circunvalación, número 1016, Interior 2, Colonia Mercedes Balbuena, cerca del metro de estación Merced, a cuadra y media. Anote el teléfono para informes, 55 26 12 34 79, 55 26 12 34 79. Tienda en Ecatepec, esto es en el Estado de México, Tienda en Ecatepec, es en el Estado de México, Avenida Insurgentes, número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec, de Bogueros, Estado de México, a dos locales de Banal Norte y en contra, esquina del Palacio Municipal. Teléfono de Ecatepec, sucursal de Ecatepec, 55 57 70 68 40, 55 57 70 68 40. Bien, otro patrocinador más, en Zumpango, Zumpango Estado de México, ubicado en Plaza Juárez, número 40, Plaza Juárez, número 40, subiendo primer piso, Barrio de San Juan, entre Calle Mina y José María Morelos. Esa es frente al Palacio Municipal, cruzando el parque, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Teléfono, anotamos, 59 16 11 51 06, 59 16 11 51 06. Tienda, esta Ciudad de México también, tiene el Centro Cultural Telmex, de Avenida Cuauhtémoc, número 19, locales 45 y 46, Colonia Roma, Planta Baja, frente al área de alimentos, entre Puebla y Guaymas. Centro Cultural Telmex, a un lado de la estación del metro, Estación Cuauhtémoc. Teléfono, anotamos, 55 52 07 76 07, son los datos de nuestros patrocinadores. Bien, ahora vamos a elaborar ya nuestra fórmula. Pero antes tenemos que indicar síntomas y signos para identificar el padecimiento. Es para hipertensión resistente, o también se le puede llamar presión alta incontrolable. Síntomas y signos entonces, mantenimiento elevado de la presión arterial. Sí, ahí se mantiene elevada. A pesar del uso de múltiples medicamentos, la persona experimenta dolores de cabeza frecuentes, dificultad para respirar, especialmente durante actividades físicas. Llega a ser su visión borrosa, palpitaciones o latidos irregulares, así como la fatiga que es persistente. Le duele el pecho, tiene sangrados nasales frecuentes, y también zumbidos en los oídos. Zumbido en los oídos. Confusión o dificultad para concentrarse, náuseas, vómitos, problemas para dormir, alteraciones de la función sexual, y el demás hinchazón en tobillos y piernas. Vamos entonces ya a elaborar nuestra fórmula. Primero de plantas, anotamos. Alpiste canadiense, valeriana amarilla, mano de mono, calamondín, cedrón, verbena. Nuevamente alpiste canadiense, valeriana amarilla, mano de mono, calamondín, cedrón, verbena. Meclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma después de cada alimento. Después de cada alimento. Ahora, suplementos o cápsulas. Las anotamos, frángula con treonina, orégano de monte, yumel, se escribe con Y, yumel, con droitina. Nuevamente, frángula con treonina, orégano de monte, yumel, con droitina. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Ahora, el suplemento adicional es el elixir que contiene maracuyá. El elixir que contiene maracuyá es el elixir adicional, coayuvante de la forma y coayuvante de sistema nervioso. La clave es 18-19, clave 18-19, y se toma un vasito dosificador a levantarse. Otro vasito dosificador antes de acostarse, o sea, dos veces al día. Un vasito dosificador a la mañana levantarse, y otro antes de acostarse. Bien, la fórmula está completa. No se les olvide que estamos platicando acerca de la hipertensión resistente, esa que no cede, que no baja. Tengan cuidado porque puede haber daño ocular. Se llama el padecimiento retinopatía hipertensiva. O sea que la presión alta daña los vasos sanguíneos de los ojos. Eso causa visión borrosa, causa hemorragias en la retina, y en casos graves, escuche. Pérdida permanente de la visión, ¿sí? Así que hay que atenderse con oportunidad y no dejarlo para después, ¿no? A la apatía, al abandono. Se pueden presentar aneurismas, porque la hipertensión puede debilitar las paredes de los vasos sanguíneos. Eso es lo que provoca las aneurismas, que son áreas abultadas, o sea, como globos, como que se infla la vena y se hace un globo. Eso puede romperse, puede causar hemorragia interna, puede ser fatal. También la persona puede llegar a padecer demencia, ¿qué es la demencia? Detenido cognitivo. La hipertensión no controlada puede producir que se reduzca el flujo sanguíneo del cerebro. Eso hace que se pierda la memoria, que haya problemas de concentración, y haya un aumento de riesgo de demencia, que la demencia puso una percepción falsa de la realidad, ¿no? Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, vamos a dar a la asesoría a volar, y a las personas que nos llaman, vía telefónica, es decir, que vamos a iniciar. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Sí, muy buenas tardes. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con Domingo Torres. Bien, adelante, te escucho. Sí, doctor, mire, le hablo de Ciudad Oplegón, nomás para una fórmula. Con mucho gusto. Tal vez, le voy a explicar, tal vez que este malo tengo, desde que tengo 20 años. Sí. De los 20 años, tengo 33. Sí. Pienso yo que traigo una, del escroto lo traigo rojo. Sí, rojo. Hace como dos, dos, de un mes para acá, como que me ha querido salir sangre del escroto. Sí. Entonces, ¿qué más? Ya me dio miedo, porque no sé qué, he tomado muchísimas cosas. Sí. Según lo tomo, pues, pero no, no, no. No ha funcionado. No veo que tenga yo, que se me quita esos rojos. Sí, vamos a... No he hecho tiempo pastillas azules y... Ah, sí. Me guste. Sí, que es lo que me pueda suceder. No sé, estoy con... Con susto, con miedo. Sí, andes con miedo, sí. ¿Qué otra cosa notas? Mande. ¿Qué otra cosa notas? ¿Qué otro síntoma? ¿Qué otro signo? No, no sé, es todo nada más. Y un poco débil nada más, pero no, no, no me duele. No tengo ningún otro síntoma. Sí, tiene como unos 10 años que... Se va a notar como que escupo mucho en las noches. Ajá. Escupo mucho en las noches, pero últimamente he tomado betabel, he tomado cosas así, como que he dejado de escupir. Ah, bueno. Pero no sé qué mal sea eso. También he visto que también me experimento, a veces, algo, algo verde. Sí. Verde, color verde. ¿Qué otra cosa? Muchos, este, muchas cosas verdes, como yo, no sé si sea eso, pero parece que hay una enfermedad de... Bravo, no sé cómo se llama, color verde. Sí, es una inflamación. ¿Qué edad tienes? 63 años. ¿63? Sí. ¿Cuánto pesas? 76 kilos. ¿76 kilos? Sí. ¿Y la estatura? Uno de 36. Bueno. Hacemos el tratamiento, no te mortificas. Sí. Lo resolvemos. Bueno, entonces, sería lo siguiente. Vamos anotando. Té yaki, utilizamos también azafrán raíz, utilizamos ginseng de Brasil, utilizamos también aceitilla, contra hierba, noritén. Fue lo siguiente. Té yaki, azafrán raíz, ginseng de Brasil, aceitilla, contra hierba, noritén, sí, noritén es la última. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Vamos con suplementos ahora, cápsulas, utilizamos omega-3, bacalao y salmón, en una cápsula viene, aceites de, omega-3, bacalao y salmón, es la primera. Ajo con alanina, sabal, y utilizamos también azíbar. Fue lo siguiente, aceites de omega-3, bacalao y salmón, ajo con alanina, sabal, azíbar. Esas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Con la señora Regina Durán. Mucho gusto saludarlo. El gusto es mío. Adelante, te escucho. Sí, señor, mire, hace poco tiempo, me dio una gripe muy gara, señor. Me quedó este como una secreción muy, muy gara, así muy fuerte. Sí. O sea, un ojo como muy espeso. Sí. Me baja por la garganta y es muy, muy feo. No, no puedo pasar. Sí. O sea, la garganta la siento muy, este, como le dirá, la dolida, de tanto que no lo sacara y no puedo. Sí, ¿qué más? Tengo descalcificación de huesos, niño. Sí. Tendimiento y hemorroides muy fuertes, dolor de espalda y articulaciones, vista borrosa, calambres en, calambres en los pies. Sí. picazón en todo el cuerpo y, este, inflamación intestinal. Tengo varices en el pie derecho, ya hace como, como ramitas ya así moraditas, pero ya se me trató como una pequeña bolita. Sí. Y tengo, este, orina espumosa, señor. Sí. Y también se me cae mucho el pelo. Sí, ¿qué más? Tengo vista borrosa, señor. Bueno, ¿qué edad tienes? Tengo 71. ¿Me ayudó? Sí. ¿Peso? Eso, uno, este, cincuenta y cinco. Sí. Sí. ¿Y estatura uno qué? Uno cincuenta. Bueno, con eso tengo tu fórmula, entonces. Vamos viendo. Bueno, entonces, veamos qué plantas. Vamos anotando. Chaya, té, amusgo, salguero, costomate, laurel, palo brasil. Menciono de nuevo, chaya, té, amusgo, salguero, costomate, laurel común, palo brasil. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento. Ahora, suplementos, cápsulas, son pensamientos, ácido glutámico, también lo agregamos, prolina con coral, carnitina. Menciono otra vez, pensamiento, ácido glutámico, prolina con coral, carnitina. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, seguimos, ¿no? Decíamos que ahí, cuando se tiene ese padecimiento, me regreso al padecimiento, que es hipertensión, ¿no? Resistente, que no cede, que no baja, que la persona sigue por más medicamentos, más cosas que esté tomando, no le baja nada. Pues hay que participar también en la solución, porque podemos llevar una dieta saludable y baja en sodio. O sea, hay que consumir frutas, verduras, granos enteros. O sea, hay que reducir el consumo de sal, alimentos procesados. Hay que controlar el peso también, muy importante, ¿verdad? No aumentar más y empezar poco a poco. La alimentación va a bajar. Y bueno, también hay que dormir. Adecuadamente, importante, hay que dormir la cantidad necesaria, ¿no? Suficiente, de manera regular. O sea, me acuesto a tal hora, me levanto a tal hora, siempre la misma. Aunque sea sábado y domingo, día festivo, me levanto a la misma hora, me acuesto a la misma hora, para que yo descanse. Mi cuerpo quede profundamente descansado, que es lo que buscamos, que esté descansado. Alejarnos de las adicciones, del alcohol, de fumar. Y sobre todo, pues, la cosa emocional, controlarla, ¿no? Hay que aprender a manejar la ansiedad, la depresión, porque eso provoca la hipertensión, la eleva. Hay que monitorearse, o sea, hay que estar checando, ¿no? Eso es monitorear, checando, revisando constantemente la presión arterial que esté normal, ¿no? O que esté, cuando estemos tomando un tratamiento, cualquiera que sea, pero en las plantas también se vale, ahí la seguridad, ¿no? Ir viendo que vaya funcionando el tratamiento, porque si no, no puedo quedar así con la presión arterial alta. En la casa lo tengo que hacer, hay que ir registrando, anotando una libretita, ¿no? Para ir aplicando cambios en el estilo de vida, hacer mejoras, no estrategias, no solamente en la alimentación, en el estado de ánimo de la persona, estar tranquilos, estar equilibrados, alejar lo que nos molesta, retirar, buscar la salud mental y la paz del entorno, personas, cosas, situaciones que nos molestan, pues, marcar es un límite, ¿no? Con eso vamos avanzando bastante, y por supuesto, tratamiento de plantas, y ya logramos salir adelante con prontitud. Ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, Jader Rodríguez, gracias por tu participación. Un placer, Rodrigo. Me despido con la frase de Job solo, los verdaderos héroes están hechos de integridad. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud.